Bueno mi gente, nos encontramos aquí en Aguadar nuevamente, en el área donde yo he grabado unos bancos bien, bien bonitos. Ok, mira, aquí tiene el nombre del grupo que se encarga de crear todos estos bancos de artesanía, los guardianes de la costa. Ok, estoy grabando nuevamente, aunque ya lo hayan visto, porque hay algo nuevo que quiero enseñarles. Paso rapidito por aquí porque ya ustedes lo habían visto. Miren este, este es el nuevo, no un banco, pero miren que preciosidad, y se llama chimuelo, miren que cosita tan y tan y tan hermosa, miren que bello, que bello. Miren que estaremos grabando más o menos por el área, quizás piensen que es repetitivo, pero es porque van añadiendo cosas nuevas. Así que, nada, voy a seguir caminando a ver si veo algo nuevo. Miren que preciosidad, miren que preciosidad. Miren que preciosidad. Miren mi gente, que lindo se ve, miren que preciosidad. Guaniquilla en Aguada. Miren esto. Miren aquí, muelo allí. y aquí este otro banco estaba con la bandera este es el escudo no lo puedo grabar bien porque estoy montado en el jeep pero miren qué bonito y sentarse aquí verdad a coger este aire bajo la palma sin que te caiga un poco verdad este está chévere esto es un pilón con maceta otro banco con la bandera este pilón con el símbolo taíno gente para que echen la basura recuerden importante ahora estoy grabando piedras piedras pintadas mira qué bonito seguimos aquí con más más piedras seguimos grabando esto ya es el área cerca de pico pico piedra en aguada entiendo que sigue siendo guaniquilla qué piedras tan bonita y esto aquí es lo que dicen el balneario pico piedra y ya saben palneario pico piedra aquí está el letrero que lo dice y nada mi gente hasta aquí llegamos así que a huir